El interrogatorio fiscal, Venegas ha contado que horas antes se coordinó este ilegal allanamiento. Ha señalado que fue convocada a una reunión por el secretario general de la Fiscalía, Aldo León, a través de una llamada telefónica. Según el testimonio de Rosa Venegas, el otro ex asesor, Juan Manuel Duarte, le pide que saque todo lo que pueda de su oficina. Ha relatado que la orden de ingresar a estas oficinas fue de manera expresa y personal por parte de Pedro Chavarri. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Rosa María Venegas cuando recién, verdad, aparecían estas imágenes de las cámaras de seguridad que la mostraban a ella ingresando a estas oficinas lacradas? Canal N la entrevistó el 8 de enero. Su versión, por supuesto, era distinta a lo que ahora ha contado en el interrogatorio fiscal. Soy la mala de la película. Así se siente la ex congresista y ex asesora del ex fiscal de la Nación, Rosa María Mercedes Venegas Melo, quien fue una de las personas que retiró documentos de las oficinas lacradas por el fiscal Domingo Pérez como parte de las investigaciones del caso Cocteles. Usted reconoce que entrar a un lugar lacrado es un delito. Siempre y cuando no esté avalado por un juez, aún no se considera el delito. Venegas Melo asegura que sólo retiró sus agendas personales con los números de sus fuentes y exámenes médicos. La ex asesora reiteró una y otra vez que no cometió un delito y que consultó antes de ingresar, pero no quiso dar los nombres de quién o quiénes le autorizaron el ingreso. Hice una consulta. ¿Es posible que te impidan abrir un lugar que no está todavía autorizado por el juez? Me dijeron no. ¿Quién me dijo eso? No voy a revelar mi fuente. ¿Quién pidió permiso para ingresar? He tomado, he tomado, he tomado la decisión y lo he hecho. La ex asesora indicó que los documentos aparentemente pesaban tanto que pidió ayuda. ¿Usted le pidió ayuda a la escolta de Chavarri? Porque en pesos pesa, pesa eso, pesa. ¿Cuánto en caja, cuánto portafolios le llevó a retirar? Esos documentos, esos documentos, esos documentos que se harían en dos, tres cajas, ¿no? Rosa Venegas Melo aseguró que no pertenece a Fuerza Popular, pero reconoció que tiene una gran amistad con la congresista Karina Beteta, con quien trabajó como asesora. Yo entiendo, me dicen, que ya presentaron una denuncia penal contra lo que ha ocurrido. El delito sería entre cuatro a seis años, el delito que usted habría cometido. Y el de los señores... Pero ahorita estamos hablando del de usted, que está en el ojo público. Usted ingresó y retiró documentos que no sabemos qué documentos retiró. Me gustan los chocolates. Si me va a visitar, me gustan los chocolates. ¿No tiene miedo de ir presa? No, señor. Pedro Chavarri, mediante un tuit, escribió... Albina, vamos contigo. Jimmy, gracias por la información, precisamente, para hablar de cuál es la situación de Pedro Chavarri, de este cambio de versión, ¿verdad? De una persona muy cercana a él en el Ministerio Público, como era Rosa María Venegas, y este cambio de versión, estamos con el abogado de Pedro Chavarri, el doctor Juan Peña. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. En principio, usted es uno de los dos abogados. ¿Cuántos abogados más tiene Pedro Chavarri en este momento? Porque anteriormente hemos entrevistado a Julio Rodríguez. Dos abogados, así es. Dos. Así es. ¿Qué ve Julio Rodríguez y qué ve usted? Julio Rodríguez está abocando hoy en día las denuncias constitucionales que tiene el doctor en el Congreso. Yo tengo algunas denuncias que son la denuncia que se interpuso contra el fiscal José Domingo Pérez, contra los jueves Richard Concesión Carguancho, contra el fiscal Sandra Castro y los temas que tiene el alcalde. En el colegio de abogados. Ahora, en principio quería saber su opinión sobre este cambio de versión de la ex asesora de Pedro Chavarri, de su patrocinado. Este interrogatorio en el que ahora ella dice puntualmente que ingresa, o sea, comete este delito de ingresar a una oficina lacrada a pedido de Pedro Chavarri. Bueno, en realidad nos sorprende mucho su nueva versión, después de haber escuchado tantos días en distintos programas de televisión que ella había ingresado por voluntad propia y que los documentos que retiraba eran de sus temas personales, temas de salud. Claro. A ver, para esto ya hoy en día la señora Rosa María tiene dos declaraciones. Una ante la Fiscalía de la Nación y otra ante la Fiscalía que es despachada por el doctor Abia, me parece. Reinaldo Abia, por corrupción de funcionarios. Así es. La primera declaración que ella hace es el 6 de febrero ante la Fiscalía de la Nación, donde hoy se contradice con la declaración del día de ayer. En la primera declaración ella indica que no sabía qué papeles se estaba retirando, que solamente retiraba papeles por retirar. Y el día de ayer supuestamente hay documentos, según ella, que vincularían al doctor Chavarri con fuerza popular, lo cual es totalmente falso. ¿Qué ha podido suceder, cree usted, en 20 días? Porque si esta declaración que usted menciona ha sido el 8 de febrero, esta otra ha sido ayer. No lo sabemos. Nosotros, por lo menos la parte legal, el doctor tampoco, nos hemos comunicado con Rosa María o con alguna persona que la esté asesorando. No ha habido comunicación por parte de ella. O sea, ¿no ha ocurrido que de pronto usted se ha podido comunicar con los abogados de ella para hacer una estrategia en conjunto? No, no ha habido comunicación. Sobre todo por eso, por el fin de no entorpecer las investigaciones o que se puedan malentender algunas comunicaciones, hemos decidido no tener contacto. ¿Y cuál es la versión entonces de Pedro Chavarri? A ver. ¿Por qué entró ella a estas oficinas? No lo sabe. Como lo indicamos, él no tenía conocimiento de que ella había ingresado. Es más, ella tiene una... Pero si se encontraron en el mismo piso, a la salida. A la salida se encuentran en el piso 9, que es la salida de los ascensores para la avenida Bancai, ¿no? En ese, como ya algunos medios han podido ver, los días sábados y domingos. Que era raro. No hay ese... No, es que es usual. Pero Rosa María Venegas también ha dicho que le pareció extraño que la convoquen un sábado. ¿Por qué es la convocatoria del día sábado? Porque una noche antes había habido un allanamiento a las oficinas del piso 9, que son áreas del fiscal de la nación, ¿no? Y por tanto, por su prerrogativa, ¿no? No podían haber ingresado a oficinas que se encontraban dentro de la fiscalía de la nación. Un ejemplo simple que le hemos aportado a nuestra denuncia... No se podía. Si era un funcionario de menor rango, sí podía. Lo que pasa es que hay un tema que ya les explicamos en la denuncia que interpusimos contra Domingo Pérez y contra Concepción Carguancho, que es muy simple. A ver, el doctor Chavarri tenía la calidad en ese entonces de fiscal de la nación y aún así de fiscal supremo, ¿no? En todo caso, si tú vas a ingresar a la casa o al lugar donde reside el fiscal de la nación o un fiscal supremo, tienes que hacerlo otra vez de una orden, un requerimiento de un fiscal supremo y una orden de un juez supremo. No de un fiscal de primera instancia o de un juez de primera instancia, como fue en este caso. Entonces, la denuncia que se abrió contra este fiscal y contra este juez fue justamente por eso. Porque si bien en cierto ingresaron a la oficina, supuestamente Juan Manuel Duarte, que en realidad, después de más de un informe policial que hemos visto hoy en día, que entregó inteligencia, era tal oficina, después era la del frente, después era la que está atrás. O sea, no sabían cuál era la oficina supuestamente de Juan Manuel. Ya, pero para no desviarnos. Entonces, ¿qué es lo que señala su patrocinado? Que él no sabía que habían cometiendo un delito, que habían vulnerado la... La que no habían vulnerado, exacto. Él no tenía conocimiento que habían entrado a esta oficina. Así es. Pero sí sabía del allanamiento. Él sabía del allanamiento. Justo por eso convoca esta reunión. Porque habían allanado esta oficina, que le pertenece al despacho del fiscal de la nación. Ajá. Y él llama entonces el día viernes. ¿A través de quién hace esta convocatoria? ¿Cómo fue que se reunieron el día sábado? Él se reunió, como lo hace con todos sus asesores. Llaman por teléfono, ¿no? Tal día nos vamos a reunir a tal hora. Yo sé, pero vamos a hacer un recuento puntual. A ver, el exfiscal de la nación, ¿a quién le encarga la tarea de llamar? ¿A Rosa María Venegas, a Aldo León, a... Él comienza a llamar a veces por su propia cuenta, o en todo caso pudo haber pedido alguna persona... A ver, supongamos el sábado, o sea, la noche del viernes, sábado en la mañana, porque él se entera del allanamiento la madrugada del sábado. Ya, entonces... Acuérdate que el allanamiento fue viernes a altas horas de la noche y terminó cerca de las 3, 4 de la mañana. Entonces, él, el mismo fiscal o exfiscal de la nación, llama a Rosa María Venegas... No, no estoy seguro de si Rosa María, eso no te lo podría indicar. Puede ser que a Aldo, puede ser que a Juan Manuel, puede ser que a todos sus asesores se haya contactado con ellos para indicar cuáles eran los pasos a tomar ante esta medida de allanamiento. ¿Y a qué hora tenían que reunirse en el Ministerio Público? Entiendo de que la hora de la reunión era mediodía, porque no fue a las primeras horas, porque muchas de esas personas que iban a ser parte de la reunión habían sido parte de la diligencia de allanamiento. Es decir, se habían quedado hasta las 5 de la mañana y visitarlos a las 7, 8 de la mañana no era lo adecuado. Era ok, vayan, descansen, y luego conversamos a ver qué fue lo que pasó, si tenía una orden debida para ingresar a las oficinas, a mi oficina, porque en realidad es el piso 9, y ver qué acciones tomar. Ya, y se reúnen, se concreta esta reunión, entonces el sábado escogieron el Ministerio Público, pudieron haberse reunido en otro sitio. Pero lo que pasa es que querían ver qué oficina habían allanado, y si era parte del área de la Fiscalía de la Nación. Un ejemplo simple que siempre lo vengo dando es, si yo en mi casa, que tengo la calidad de fiscal supremo, quieren ingresar al cuarto de mi hija, y van a dar una orden de ingresar al cuarto de mi hija, no pueden. ¿Por qué? Porque yo soy fiscal supremo y el dueño de la casa soy yo, y la prerrogativa la tengo yo. No puedes ingresar a mi casa, por más que quieras ingresar al cuarto de mi hija. Totalmente, es similar. Lo que quiero es seguir en la línea del tiempo para no irnos con estos mecanismos que utilizan normalmente los abogados y los especialistas, que son formalismos, básicamente para, en este caso, la defensa. Pero quería seguir la línea del tiempo. Se reúnen entonces al mediodía, ¿verdad? Y se reúnen, ¿quiénes? En esta reunión... ¿Y en dónde? En esta reunión es en la Fiscalía de la Nación, en el piso 9, se encuentra Aldo León, se encuentra Rosa María Venegas, y algunas personas también que no recuerdo los nombres. Bueno, y el señor Duarte, Manuel Duarte, ¿verdad? Juan Manuel me parece que no estaba este fin de semana en Lima. Ajá. Juan Manuel no estaba en Lima ese fin de semana. No estaba en el lugar, perfecto. Allí hay coincidencia en lo que dice Rosa María Venegas, que toda la comunicación con él fue por teléfono. Es que esta parte es cierta. Y nosotros también le hemos indicado en las declaraciones ante medios de prensa, en la propia Fiscalía, hemos indicado que es así. ¿Y a cuánto habrá durado esa reunión? No tengo conocimiento del tiempo de la duración de la reunión. ¿No le ha contado Pedro Chavarri? Sí, pero a ver... A veces los abogados son como este... no sé, como psicólogos, ¿no? Confiésate. Dime todo para poder plantear un plan de... Una estrategia. No, sí, pero en realidad la reunión puede haber durado entre una o dos horas o tres horas. Ya, y después de eso, ¿cada uno se fue por la libre? Cada uno se retiró de su oficina. Cada uno se retiró de su oficina. Pedro Chavarri se acercó a estas oficinas que habían sido deslacradas. Él, como ya lo ha declarado, el día domingo, él regresa al Ministerio Público sin tener conocimiento de que esta oficina ya había sido deslacrada. Y hay un policía que se encontraba resguardando la puerta del allanamiento. Doctor, ingresa hasta ese lugar, ve la puerta junto con un fiscal de turno. Pero eso fue al día siguiente. Eso fue al día siguiente. Ya, pero el sábado. Sin saber siquiera que... No, pero seguimos el sábado, doctor, para no perdernos. El sábado termina esta reunión. Entonces, Pedro Chavarri, ¿usted puede contarnos que nunca se acercó a estas oficinas que estaban lacradas? No. ¿Que luego fueron sí vulneradas por su asesora? Él no se acercó ese día. El día sábado no se acercó. En ningún momento. El día sábado no. No es como dice Rosa María Venegas, que le dijo, mira, anda tú, porque la verdad es que si yo me acerco, pues esto de los medios de comunicación... No. Él andaba siempre con... Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Es más, y en realidad nos preocupa mucho porque esto le incurriría en otro delito, ¿no? Falsa declaración en un proceso judicial. Que también, es más, este delito tiene un agravante. Si tú imputas un delito a una persona sabiendo que es inocente, tu pena se agrava. ¿Y ustedes van a tomar alguna acción? No, ninguna. Esperamos que la fiscalía haga su trabajo. Que pueda esclarecer las cosas que han sucedido y dar responsabilidades a las personas que realmente han cometido los hechos. Ahora, pero claro, si usted dice que Rosa María Venegas estaría incurriendo en otro delito por dar esta declaración de no ser cierta, como ustedes alegan, sería como exponerse demasiado, ¿no? Porque si ya en un principio, al dar una primera versión, ella le parecía lo normal o aducía que había actuado dentro de los parámetros normales y no se daba cuenta de que había cometido un delito al vulnerar a una oficina lacrada, ¿por qué nuevamente caería en el mismo, o incurriría en el mismo error? Bien, en realidad... O en otro delito. Desde sus primeras declaraciones no sabíamos por qué él lo decía de esa manera. En realidad... Bueno, en las primeras declaraciones, de alguna manera, defendía a Pedro Chávarre, ¿no? No, aún así, el defenderse, el defenderlo, o... A ver, yo no creo que una persona... Yo, personalmente, no expondría mi libertad por blindar a otra persona. Yo, en lo personal, no lo haría. Bueno, también fue lo mismo que dijo Pedro Chávarre, ¿no?, pidiendo que se investigaran a todos. Doctor, se nos va el tiempo. Pedro Chávarre estuvo de vacaciones. ¿Ya volvió? ¿Cuándo volvió? Sí, el 13 de febrero regresó a trabajar a la Fiscalía. ¿Y en dónde está despachando? En la Fiscalía Suprema, en lo civil. ¿En la CDD? Del Ministerio Público. ¿En el mismo, en qué piso está ahora? En el piso 8. En el piso 8. ¿Cuál es su relación con Soraya Dávalos? Son fiscales supremos. Ambos son fiscales supremos. En la Junta de Fiscales Supremos tienen reuniones. Lo usual, como siempre, se ha venido dando en todo ese tiempo. ¿Y en su función, en estos momentos, como fiscal supremo, qué casos tiene la Suprema? Solamente en esto es a lo civil. No tiene relevancia penal. ¿Como cuáles, por ejemplo? Solamente en temas civiles, como te indico. Solamente saludos, temas que quieran opiniones fiscales respecto... Solamente en lo civil. Él, de alguna manera, solicitó retirarse de temas que tienen que ver con índole penal, ¿no? O materia penal. ¿Y él ha llegado a tramitar estas denuncias que en algún momento le enrostró al presidente Martín Vizcarra? Porque él decía que el presidente... Es más, está el tuit allí. Eran 46 denuncias, decía, y estas se van a tener que tramitar por el caso Chinchero y no sé qué otros. ¿Las llegó a tramitar? Sí, comenzaron a... Es más, hay denuncias que hoy hay colaboradores eficaces que han venido dando información que quizás la fiscalía ya tenía conocimiento y recién ahora se han comenzado a ventilar en la prensa. O sea, él está siguiendo todas estas denuncias. No la sigue, no la sigue. Porque definitivamente ya como, habiéndose retirado y no teniendo estas denuncias a su cargo, no podría tomar conocimiento ni saber lo que está pasando, ¿no? Él está fuera de esas investigaciones. O sea, él continúa ejerciendo como fiscal supremo y entonces ha quedado en suspenso esta suspensión de la colegiatura del Colegio de Abogados. Sí, así es. Hasta que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados decida o confirmar o revocar la medida tomada por el Consejo de Ética. Vamos a estar pendientes. Doctor, gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros en el directo. Sabemos que hay dos investigaciones, ¿no? En la instancia en la que ayer ha declarado Rosa María Venegas es la de corrupción de funcionarios, pero también nos decía usted que ya hubo la otra declaración, que es la investigación que tiene que ver con la denuncia constitucional.